Hola, hola, yo soy Ángel de la Garza, bienvenido nuevamente a mi canal Autos Gadgetsimas. Este video solo lo hago para avisarte que si tú, al igual que yo, utilizas Banamex y tienes activado en tu teléfono, en tu iPhone, la aplicación de Banamex para hacer transferencias, por favor no actualices a iOS 16.1, ya que está mandando una falla y hace que el usuario en tu aplicación se borre. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no podrás hacer transferencias, tendrás que ir de nuevo al banco y volver a activar la NetKey. Así que ten mucho cuidado, si usas Banamex, la aplicación, no actualices por el momento iOS 16.1, ya me pasó a mí, tengo que ir al banco a activarlo, así que para evitarte esa vuelta, no lo actualices, espera que se solucione ese problema. Te mando un saludo, soy Ángel de la Garza y por favor te pido, dejes tu comentario y tu like. Adiós.